Si no es de gasco me da asco, si no es de gasco me da asco, si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera, mete la manguera, calidad sin duda Ahí viene la manguera, mete la manguera, vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco, si no es de gasco me da asco, si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras, donde se genera confianza Presenta Mujer embarazada muere por lesiones de arma blanca durante riña en un bar Fallece calcinado hombre de 34 años en su casa en el ejido Piedras Negras Fiscalía de Justicia inicia investigación del incendio, donde murió una anciana Residentes de la colonia año 2000 linchan a sujeto que golpeaba a su hijastro La mayor parte de los crímenes de alto impacto están resueltos, aseguró el alcalde Claudio Bres El presidente municipal Claudio Bres reconoce a los policías en su día Ni casos positivos ni muertos por COVID registró Piedras Negras ayer sábado En el estado se confirmaron 225 nuevos contagios y 18 defunciones Policías están en riesgo de contagio de COVID, advierte Secretaría de Seguridad Advierte psiquiatra aumento de casos de trastornos desde el comienzo de la pandemia Pavimento de Bolivar Carranza se rehabilitará en su totalidad este año CTM actuará con prudencia en la revisión de contratos colectivos Actos de exhumación de restos humanos deben de tener permiso de la jurisdicción sanitaria Alimentos de temporada se pueden recalentar pero sin freírlos Esta información y muchísima más a continuación en la primera emisión de Telezócalo Dominical Bienvenidos En Pemex encuentras la mejor gasolina, litros completos y al mejor precio Elige tecnología, elige confianza, elige Pemex Hola que tal, muy buenos días, 9 de la mañana con 4 minutos Temperatura 5 grados centígrados A continuación les damos a conocer las condiciones del tiempo para este domingo Y también para los siguientes días Hoy esperamos una temperatura máxima en 22 grados centígrados Una mínima que descenderá a 3 grados Y durante el día prevalecerán condiciones de cielo soleado Que prevalecen o continúan para el lunes, martes, miércoles y jueves De acuerdo a este pronóstico extendido Tendremos temperaturas cálidas durante el día Entre 21 y 24 grados centígrados Las máximas con condiciones de cielo soleado Se disipan las probabilidades de lluvias para esta semana Y bueno, las mínimas hacia la noche estarán variando Entre 4, 5, 6 y 11 grados centígrados A partir de este lunes Así que es como estará el pronóstico del tiempo En Pemex encuentras la mejor gasolina Litros completos y al mejor precio Elige tecnología, elige confianza, elige Pemex Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días Bienvenidos a esta edición de Noticias de Super Channel Estamos listos para presentarle todo lo más importante Noticias en este primer domingo del 2021 Deseándole por supuesto que este año llegue repleto de salud Sobre todo de prosperidad Y que todos sus proyectos se lleven a cabo Gracias por acompañarnos Los saludamos con gusto como cada semana Siboney Alvarado y su servidor Edmundo Garzalara ¿Cómo estás Siboney? Muy buenos días Muy bien compañero, muy buenos días Muy buenos días a la audiencia Gracias por acompañarnos También antes de comenzar de lleno con la información Recuerden que podemos estar en contacto A través de nuestros centros de mensajes Está disponible el 878-122-2222 También podemos estar en comunicación A través del 878-123-4567 Es el centro de mensajes de las estaciones de Radio Zócalo Estamos a través de Dinámica de Superestelar en Piedras Negras Y en Ciudad Acuña Bienvenidos A su disposición nuestro centro de mensajes Al igual que nuestras redes sociales Estas plataformas digitales a través de las cuales Usted se puede comunicar con nosotros Ahí aparece nuestra cuenta de Twitter Mándenos algún mensaje, algún reporte También lo puede hacer mediante Instagram O bien si usted lo prefiere A través de nuestra página de Internet www.superchannel12 Y a través de ello usted nos puede dejar cualquier comentario Duda, queja, algún saludo simplemente O la más común, la más utilizada Que es nuestra página de Facebook Ahí aparece también Dele like a Superchannel12 Y además de estar en comunicación con nosotros Esta red social nos puede mandar algún comentario Puesto que esta transmisión Este noticiero se transmite justamente a través de esta plataforma Así es que bienvenidos todos sus comentarios A través de cualquiera de nuestras redes sociales Vamos a ver cómo están los puentes internacionales En este fin de semana Después de finalizadas las fiestas de fin de año Ahí está la imagen del puente número uno Ya con bastante carga vehicular Hace rato que venía para acá Para el trabajo La fila estaba por la escuela modelo La calle Matamoros Un poco más allá De hecho estaba hasta el jardín de niños Ya recuerdo bien Hasta el jardín de niños Severino Calderón Bastante fila Eran aproximadamente las 7.20 de la mañana Cuando ya había bastante fila Para cursar Ahí golpaz por el puente número uno Y ahí está la imagen Lleno del puente uno Vamos a ver ahora Cómo está el puente dos El puente Coahuila dos mil Seguramente pues también Con mucha carga vehicular Mire usted Cuántos autobuses hay Fila de autobuses No había visto yo esto No sé si te había tocado Bastante fila de autobuses Para cruzar al lado americano Lógicamente por el carril De carga de exportación Esto es algo que no se había visto Y tenemos por ahí Nuestras imágenes De lo que ocurrió El día de ayer Vaya caos Para cruzar Ahí golpaz Obviamente por el Puente número dos De muchos Migrantes Muchos residentes De Texas Que la fila Amigos Mire usted la imagen Ahí está La fila Esto es allá en la garita Del kilómetro 53 Para regresar A Estados Unidos En la revisión Ahí en el filtro Que está del ejército mexicano Pero aquí en Piedras Negras La fila Por el puente Número dos Estaba hasta el cortijo Que está ahí Por el libramiento Venustiano Carranza Es decir Ahí a la altura El río Escondido Más o menos Kilómetros Y kilómetros De fila Ayer Era un caos Porque Pues Los Paisanos Que estaban de regreso Estaban utilizando Los dos carriles Del libramiento Venustiano Carranza Si una persona Venía A otro punto De Piedra Negra Si quería Avanzar Por el carril De la izquierda Pues no podía Porque estaban Haciéndose fila Por estas Por los dos carriles Para cruzar Al lado Para llegar Al puente dos Y tratar de cruzar Al lado americano Yo me imagino Que se tardaron Horas En cruzar Fácil Más de dos horas En cruzar Anoche Por el puente Número dos Puesto que la fila Repito Estaba Nos reportaban Hasta el cortijo Del recién fallecido Emir Méndez Lo que nos habla De cientos y cientos De paisanos Que regresaron ayer A su lugar de origen Deseamos que hayan llegado Pues bien A su punto A su destino final Así es Y en cuanto a la información Hechos trágicos Se registraron Este fin de semana En Piedras Negras Le damos cuenta Sobre esto Y es que se dio a conocer El fallecimiento De una mujer Ella murió Desangrada Se encontraba Embarazada Y estos hechos Ocurrieron En un bar En Piedras Negras Tras una riña En un bar De esta ciudad Una mujer embarazada Murió Con lesiones De arma blanca Y su agresor Resultó herido Y detenido Los hechos Se suscitaron En el negocio Que se encontraba En funcionamiento Pese A la contingencia Sanitaria Por el COVID-19 Fue cerca De las 23 horas De este sábado Cuando Unos sujetos Y la oxisa Sostuvieron una discusión Dentro del negocio Y posterior a ello Comenzaron a reñir Lesionando Con un arma blanca A la persona Que se encontraba Embarazada Rápidamente Fue trasladada Por una amiga En un vehículo Particular Hacia el hospital General Salvador Chavarría Donde desafortunadamente Llegó Sin signos Vitales Rápidamente Un operativo De policía Municipal De la Fiscalía General del Estado Y la Guardia Nacional Arribaron al lugar Y acordonaron El estacionamiento Del nosocomio Y ordenaron A los tripulantes Que trasladaron A la mujer No salir del vehículo Para realizar Las investigaciones Correspondientes Tres fallecimientos En tres días En este 2021 Este fue El tercero Pero también Ayer Durante Las primeras horas Del sábado Se tomó Conocimiento De una persona Que murió calcinado Y es que Dos sujetos Prendieron fuego A una humilde vivienda Que era habitada Por una persona Misma Que falleció Calcinada En hechos ocurridos En el ejido Piedras negras Vecinos aseguraron Que el incendio Fue provocado Por dos sujetos Que lograron huir El oro Exiso Respondía Al nombre De Juan Ricardo Saucedo González Y tenía Treinta y cuatro Años de edad Los hechos Fueron reportados Minutos antes De las seis de la mañana En el callejón Zaragoza Quinientos cuatro Por lo que elementos De bomberos Susocaron las llamas En cuestión de minutos No fue hasta las siete De la mañana Que se percataron Que dentro Se encontraba Una persona calcinada Testigos de los hechos Mencionaron que la víctima No fumaba Ni tomaba Y en el domicilio No había energía eléctrica Por lo que la Fiscalía General Del Estado Investigaría el hecho Es la segunda persona Que muere Como consecuencia De incendios En este inicio De año El uno de enero Una mujer también murió Tras incendiarse Su casa Y en ese sentido Le doy a conocer Que la Fiscalía General de Justicia Lleva a cabo La investigación En torno a Cómo inició El incendio Que cobró la vida A esta mujer Que llevaba por nombre Vicenta N Y tenía 88 años Y ella se encontraba Con su hija Bañándose Ahí en este domicilio Que estamos viendo En la calle Encino Y Armando Treviño En la colonia Guillén Debido a que no había Se había establecido Dónde inició el incendio Ni cuál fue el motivo Del mismo El departamento Servicios Periciales Llevaba a cabo La investigación Esto para concluir La carpeta de investigación Que se inició Por la muerte De la octagenaria Seguramente La edad 88 años Pues tuvo que ver Mucho En que lamentablemente Perdiera La vida Tres fallecimientos Lamentablemente En los primeros Tres días del año En Piedras Negras Nueve de la mañana Con catorce minutos Y un hecho Pocas veces registrado O del que no se tiene Muchos antecedentes En Piedras Negras Fue el hinchamiento Hacia una persona Estos hechos Ocurrieron En el fraccionamiento Año 2000 La tarde de este sábado Vecinos de este sector Agredieron a un sujeto Identificado como El Pino Porque fue visto Golpeando a su hijastro De aproximadamente Seis años de edad Contra el suelo Dejándolo con sangre En el rostro Comentaron que al ver A la persona Se tornó Que se tornó Violento Con el menor Reaccionaron Agresivamente Dejándolo herido Y siendo la pareja Quien lo trasladó A un hospital De la localidad Para su revisión médica Elementos de la policía Municipal Fiscalía Y Cruz Roja Acudieron a la calle Acacia Para tomar conocimiento De los hechos A partir de Aparte del menor Agredido En el domicilio Se encontraba Una niña Quedando ambos En resguardo De un tío Que vive En unas casas Que se encuentran Muy cerca El caso Será consignado A PRONIF Quienes se harán Cargo De esta situación Son las 9 de la mañana Con 15 minutos 5 grados centígrados La temperatura No se confíe Porque el sol Está Pues completamente El cielo Está completamente despejado Hay un sol Muy favorable No se confíe La temperatura Está algo fría todavía Si usted va a salir de casa Hágalo debidamente Cubierto Hacemos nuestro primer Pauso comercial Y ya regresamos Quédese con nosotros Cambio Es innovar Y apostar A las energías Renovables No habrías Nuevas refinerías El cambio Es creer En la libertad De los ciudadanos Y su capacidad De emprendedora No son políticas Populistas De dádivas Permanentes El cambio Es saber A dónde vamos Y no estar Improvisando Y teniendo ocurrencias El cambio Es futuro No ir a tosado Un futuro Hecho por gente De Acción por México Únete al PAN PAN Acción por México México tiene hoy Una nueva opción En el partido Encuentro Solidario Convocamos A todas las mexicanas Y a todos los mexicanos Para que se postulen Con nosotros Para ser Candidatos a diputadas O diputados federales Con nosotros Cualquier ciudadano Puede aspirar Competir Y ser Diputada O diputado federal Acércate a nosotros México hoy Tiene una nueva opción Partido Encuentro Solidario En Morena Estamos unidos Para sumar ideas Esfuerzos Y esperanzas La lucha nos reúne Y nuestra diversidad Nos fortalece Juntas convertiremos Los retos en victorias Juntos vamos a consolidar La cuarta transformación Este movimiento avanza Con honestidad Y austeridad En el barrio Y en el campo Con millones de manos Mentes y corazones Este partido Le pertenece al pueblo Cuando gana Morena Gana el pueblo de México Morena Imagina un México Gobernado por gente Capaz y moderna Con visión de futuro Sin ocurrencias Imagina un México Que genera empleo Y oportunidades Competitivo Y respetado en el mundo Sin visiones radicales De izquierda O de derecha Un México Mexicano Nosotros podemos cambiar Este México Que va para atrás Por un México Moderno E innovador Somos Acción Nacional Te invitamos a que juntos Construyamos ese nuevo México Únete al cambio Hacia el futuro Pan Acción por México La Fiscalía Especializada Para la Atención De Delitos Electorales Del Estado de Coahuila Es la institución Encargada de prevenir Investigar Y perseguir Los delitos De naturaleza electoral Trabaja con autonomía Trabaja con autonomía técnica Y funcional Atención a los teléfonos 844-434-0023 y 24 Extensión 6847 Fiscalía Especializada Para la Atención De Delitos Electorales Del Estado de Coahuila Estamos de regreso Son las 9 de la mañana Con 18 minutos Continuamos con el tema De seguridad pública Y es que el presidente Municipal Claudio Mario Bred Garza Destacó que en piedras negras La mayor parte De los crímenes De alto impacto Afortunadamente Han sido resueltos Un reflejo Del avance Que ha tenido Piedras negras En materia de seguridad Es el hecho De que la mayoría De los crímenes De alto impacto Que se presentaron En el 2020 Se aclararon Y en el resto Se tiene identificados A los responsables Así lo dio a conocer El presidente Municipal Claudio Mario Bred Garza Quien añadió Que incluso El caso De Francisco Javier N El médico Recientemente Asesinado En su vivienda De la zona centro Se habrá De resolver En los próximos días Aseguró Que si bien No se canta Victoria Es una muestra Del trabajo Coordinado Que se tiene Entre los tres Niveles de gobierno Por la seguridad Y tranquilidad De todos Los nigropetenses Mismo que todos Podemos palpar Diariamente Bred Garza Añadió Que sin presumir Ni echar las campanas Al vuelo Por el contrario Con mucha mesura Se sigue trabajando De manera responsable Día con día Porque todas Las familias De la ciudad Sigan viviendo En paz No vengo aquí A declarar A ustedes Y a echar Las campanas Al vuelo Hacer Sumamente mesurado De que En la seguridad No hay victorias Permanentes Ni tropiezos Que a veces Se dan En algún homicidio Estoy cierto Que el último homicidio Dado en esta ciudad De un médico Se va a resolver En cuestión de días Estoy cierto De que los homicidios Cometidos Quienes Están siendo acusados Y son presuntos Inocentes Hasta demostrar Lo contrario Están Detenidos Y de que En la ciudad Mis hijos Mis nietos Y espero Y estoy seguro Que los suyos Salen a la calle En forma Tranquila Que han disfrutado De toda esta temporada De navidad Con sana distancia Con los plazas Y todo lo que La ciudad Tiene para ustedes Y que nos sentimos Tranquilos Y a gusto No declaro victorias Jamás las he declarado Se trabaja a diario Y se trabaja Permanentemente En una seguridad Que junto Al gobierno De México Del presidente López Obrador Junto al gobierno Del ingeniero Riquelme El municipio Y Piedras Negras Hace lo propio En inversiones Y en un grupo conjunto En aras de construir La paz Que todos queremos Voz informativa Armando López Capetillo Nueve de la mañana Con veintiún minutos El dos de enero Se conmemora El día del policía Y obviamente Para las autoridades Esto no puede pasar Desapercibido El alcalde Claudio Bres El presidente municipal Claudio Bres Garza Encabezó un reconocimiento A los policías De Piedras Negras La mañana Este sábado Día del policía El presidente municipal Claudio Mario Bres Garza Reconoció De manera virtual El esfuerzo De la policía municipal Por hacer Y mantener Un Piedras Negras Seguro y ordenado Hoy A dos años De iniciada Esta administración Piedras Negras Es un municipio Más ordenado Y más seguro Cuando recibimos La administración Habían empeorado Algunos indicadores De inseguridad Como los homicidios El narcomenudeo Robos y lesiones Indicó Bres Garza Señaló Que la seguridad De Piedras Negras Sin duda Ha sido Una de sus prioridades Y desde el primer día Se realizaron cambios Para organizar Mejor la dependencia Y conseguir una policía Honesta Y confiable Hemos trabajado Hemos trabajado En acciones De prevención Del delito Y tenemos elementos Más capacitados Y profesionales Trabajamos De manera coordinada Con el Estado Con la Federación Con las autoridades militares Con la Guardia Nacional Para así mejorar La seguridad De los negropetenses Ustedes han sido Partícipes De los operativos Constantes De presencia Y vigilancia De las corporaciones De los tres niveles De gobierno Agregó el alcalde Destacó Que los estímulos Que se han otorgado A los elementos Han sido en respuesta A la corresponsabilidad Y a su honestidad Que se ha exigido Y obtenido De sus funciones Debido a que Todo el personal Incluyendo directivos Son sometidos Constantemente A pruebas de control Y de confianza Cuando inicié Mi mandato La ciudadanía Se quejaba mucho De abusos De corrupción policiaca Entonces me comprometí Que ya no serían Estos permitidos Se creó Un departamento De policía Y un departamento De tránsito Pero además Invertimos en equipo Especialmente En implementar El uso de cámaras De solapa Para que así Cada elemento Pudiera monitorear Y ser monitoreado Nos ha funcionado Muy bien Para terminar Con cortelas Indicó Bredgarza El alcalde Hizo énfasis En que hoy Piedras Negras Es una ciudad Más tranquila Y con orden Donde se cumplen Reglamentos Se regula El orden público Se otorgan Las condiciones Para que la gente Ande segura Por las calles Se han instalado Cámara de videovigilancia Dotado de nuevas patrullas De uniformes De equipo Y se ha otorgado Apoyo A nuestros elementos Para incentivar Su buen actuar Poco a poco Con nuestras acciones Diarias Reconstruimos la confianza De la ciudadanía Hacia ustedes Los policías Y nosotros Las autoridades Mencionó Agregó Agregó Que las estadísticas Que se generan De las reuniones Semanales De seguridad Reflejan Mejoras reales Sobre la seguridad En Piedras Negras Ahora la gente Enuncia con más frecuencia Los delitos Pero ahora Se han reducido De manera considerable Más del 30% Y dijo que Aunque no es para Echar las campanas Al vuelo Se deben sentir Satisfechos Por haberlo conseguido Somos los mejores Calificados En materia de seguridad En todo el estado Todos los esfuerzos Que hemos venido realizando Se ven cristalizados Ahora Piedras Negras Es una ciudad Diferente Reconocida Y avalada Por el INEGI Como la frontera Más segura De México Y eso nos congratula Porque no es fácil El resultado De un esfuerzo Constante en todos los niveles Apuntó el presidente municipal Añadió que Ahora En estos tiempos De pandemia Por el COVID-19 Ha sido Aún más difícil La labor Para nuestros elementos Y para las autoridades Pero no nos rendimos Hemos hecho mucho esfuerzo Y lo seguiremos haciendo Nos enfrentamos A cambios En presupuestos Y a la eliminación Del programa De fortalecimiento Para la seguridad Aún confiamos En que los recursos De ese fondo Sigan en otro O en algún fideicomiso Y que se siga Apoyando Piedras Negras En tanto Haremos ahorros Presupuestales Que nos permitan Invertir más Que durante este año 2021 Seguiremos esta transformación Piedras Negras Seguirá adelante Ahora más fortalecidos Que nunca Concluyó El presidente municipal Voz informativa Edmundo Garza Lara 9 de la mañana Con 25 minutos Este tipo De reconocimiento De manera virtual Se hizo En sustitución A los tradicionales Almuerzos Que ofrece La presidencia Municipal Puesto que No se puede Llevar a cabo Este tipo De actos Tomando en cuenta La pandemia Entonces es por eso Que el presidente Municipal Claudio Mario Obrez Garza Emitió un mensaje Este reconocimiento Virtual A los policías En su día Muchas felicidades A los elementos Policíacos Dejamos la nota De seguridad pública Y vamos ahora A lo relacionado Con el reporte COVID El día de ayer Que afortunadamente En Piedras Negras No registró Ni casos positivos Ni tampoco Fallecimientos Pero sí A nivel estatal Se tomaron El conocimiento De 225 Nuevos casos De COVID En Coahuila Además de 18 Defunciones En los siguientes Municipios Cuatro Ciénagas Con uno Frontera También con uno Al igual que Monclova En Musquis Dos fallecimientos En Saltillo Se presentaron Siete muertes En San Juan De Sabinas Un fallecimiento Y en Torreón Cinco En cuanto A los 225 Nuevos casos En el Estado Sesenta y cinco Corresponden A Torreón Sesenta y dos A Saltillo Dieciocho A Sabinas Quince En Monclova Diez En Acuña Otro Diez En Musqui Cinco En San Juan De Sabinas Y dos En Zaragoza Estos municipios Por supuesto Corresponden A nuestra región Y también Los primeros Que le di a conocer Los que encabezan La lista De contagios Con los 225 De ayer En Coahuila Hay Mil 300 casos Activos De COVID-19 En donde están Ubicados Estos casos Activos En cabeza La lista En Coahuila Torreón Con 362 Saltillo 295 Piedras Negras El Nada Honroso Tercer lugar Con 227 Dejando Abajo A Monclova En cuarto sitio Con 183 Acuña Llegó a 70 Musquis Tiene 60 San Juan De Sabinas 55 Nava 46 Zaragoza Tiene 48 Sabinas 36 Allende 33 Villa Unión 8 casos Positivos De COVID Y Morelos En la región 5 En la región 5 Manantiales 2 Nos llama Mucho la atención En el rubro de hospitalizados Que son 587 En la entidad Que aquí en Piedras Negras Se esté aumentando Se esté aumentando la cifra Son 58 Los que estaban ayer hospitalizados Con este dato Con este número Estoy cierto que Prácticamente estamos al 100% De la capacidad hospitalaria En Piedras Negras De pacientes COVID Vamos a checar esa información También hay 188 hospitalizados En Saltillo 186 En Torrión En Monclo 81 Ya le decía que 58 hospitalizados En Piedras Negras San Juan De Sabinas Tiene 46 Acuña 27 Y Sabinas Un solo caso Internado Debido a secuelas de COVID 9 de la mañana Con 29 minutos Y bueno Tenemos a continuación La declaración Que hace La Secretaria De Seguridad Pública En Coahuila Sonia Villarreal Pérez Su preocupación Porque también Los policías Están expuestos A verse Contagiados O resultar Contagiados Por el COVID-19 Tras el fallecimiento De un cadete Que estaba a punto De finalizar su formación Debido a complicaciones De salud Luego de enfermarse De COVID La Secretaria De Seguridad Pública Sonia Villarreal Aseguró Que los elementos Policíacos Están en riesgo De contagiarse De esa enfermedad La funcionaria Estatal Estableció Que tomando en cuenta Las funciones Que realizan Se puede considerar Que los oficieros De seguridad pública Están también En una de las primeras Líneas de riesgo De infectarse Aunque no tan expuestos Como los doctores O enfermeras Villarreal Pérez Mencionó Que por ello Se ha estado insistiendo A los elementos Policíacos De las diferentes Corporaciones estatales Para que en todo momento De su trabajo Apliquen las medidas Sanitarias establecidas En relación A la graduación De la próxima Generación de cadetes La Secretaria De Seguridad Pública En Coahuila Informó Que este evento Se realizará El 6 de enero Y estará conformado Por 150 elementos Nos hace reflexionar Y nos hace Tener todas las precauciones Todos los protocolos Que tenemos que cumplir De la Secretaría De Salud Con los elementos De seguridad pública Si bien es cierto Los doctores Son los de la primera línea Los doctores Las enfermeras Y los enfermeros Las doctoras Sin embargo También en el tema De los policías Son quienes ya están También en una En una línea De mucha Exposición Mucho riesgo En el tema Del COVID Los cadetes Se gradúan Va a tener su graduación Principios de enero Pero ahorita Ya están en sus prácticas Entonces Se gradúan 150 elementos Primeros de enero No me acuerdo Si es el 5 O el No El 6 de enero Es la graduación Entonces Pues ya están Ahorita en sus prácticas Voz informativa Edmundo Garza Lara Son las 9 de la mañana Con 31 minutos Vamos a continuar Con la información Relacionada Con la pandemia Pero antes Permítanos hacer Una pausa comercial Es breve Enseguida regresamos Con esta nota Muy interesante De la doctora Beatriz Adriana Lozoya Sobre Cómo ve Ella Cómo analiza La situación De la pandemia En la sociedad De acuerdo A su punto de vista De una u otra manera Todos los nigropetenses La mayor parte De los nigropetenses Hemos sido afectados Por la pandemia Vamos a Por la pandemia Vamos a regresar Con esta información Después del corte comercial Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llemas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llemas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Ay, ahorita 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 Ahora No dejes al último Lo que puedes hacer ahora Para votar en las elecciones Más grandes de la historia Tienes que tener Tu línea actualizada Tramítala o actualízala El último día Es el 10 de febrero De 2021 Te vamos a cuidar Ven con cubrebocas Contamos todas Contamos todos INE Únete al nuevo rumbo De la UTNC Donde fortalecerás Tus conocimientos Tus valores Tu habilidad para investigar Y el emprendedurismo No esperes más Transforma tu futuro Visita nuestras redes sociales Facebook e Instagram UTNorte Coahuila Y adquiere tu ficha para el examen ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! 6 grados centígrados La temperatura Iniciamos este noticiero Con una temperatura de 4 Ya aumentó 6 grados Vamos a esta información Que le adelantaba yo De la psiquiatra Del consultorio de salud mental Del hospital Salvador Chavarria Beatriz Adriano Lozoya Quien dice que la pandemia Es un parteaguas en la sociedad Porque de alguna manera A la mayoría Nos afectó La pandemia provocada por el coronavirus Marcará un parteaguas en la sociedad Ya que a la mayoría de las personas De una u otra manera Les ha afectado Consideró la encargada Del módulo de salud mental Del hospital Salvador Chavarria Doctora Beatriz Adriana Lozoya Indicó que por una parte Se puede detectar A un grupo de gente Que ya ha tenido algunos trastornos Como la densidad y la depresión Y que a causa del COVID Empeoraron o se agravaron Como parte del proceso de adaptación Estableció que por otra parte Están las personas Que entre sus familiares Se hayan dado contagios de COVID O conviviendo con amigos muy cercanos Que también hayan padecido la enfermedad Incluso pudieron haber llegado A perder alguno de ellos La doctora Lozoya Aseguró que tomando como base Ambos escenarios Es un hecho Que se ha visto un repunte De los mencionados trastornos A partir de hace aproximadamente Nueve meses Cuando inició la pandemia Hay que diferenciar dos situaciones Que pueden presentarse La primera es Cómo en general A la sociedad Le ha afectado La pandemia Que definitivamente Se ha sido como Que un parque de aguas Para que no solamente Algunas personas iniciaran Sino que otros Que ya tenían algunos trastornos Pues empeoraran Estos trastornos Por ejemplo La ansiedad o la depresión Pero eso más que nada Nos ha asociado A la adaptación Al proceso del cambio Y al estrés De la pandemia Que estamos viviendo Y luego otro grupo De pacientes Pues son los que Ya han estado de cerca Viviendo o conviviendo Ya sea directamente Con enfermos de COVID O personas que han tenido Familiares cercanos Con esta enfermedad O que incluso Han perdido seres queridos A consecuencia de la enfermedad A final de cuentas Estemos de uno u otro lado Definitivamente La pandemia Nos ha venido a afectar De una u otra manera A todos En menor a mayor medida Pero sí Definitivamente Sí se ha visto Un repunte De ciertos Trastornos A raíz del inicio De la pandemia Voz informativa Edmundo Garza Lara Faltan 24 minutos Para las 10 de la mañana Hay proyectos De rehabilitación Del libramiento Beca Ranza Para este 2021 De acuerdo a lo que Nos informa El director De obras públicas Del municipio Anselmo Elizondo Davila Es un hecho Que en el 2021 Se habrá de iniciar La obra de rehabilitación Total del asfalto En el boulevard Venustiano Carranza Incluso con la posibilidad De ampliar el número De carriles Adelantó Anselmo Antonio Elizondo Davila El director De planeación Urbanismo Y obras públicas Municipales Detalló que es un proyecto Que se complementará Con los trabajos Que se desarrollan En el libramiento Fausto Zeta Martínez Mismos Que están a punto De concluir Asimismo Esto permitirá Que se conecten Con la obra De ampliación Del puente Internacional 2 Una vez Que se liberen Los recursos Por parte De la federación Para contar Con una ruta Fiscal Renovada En su totalidad Chemo Elizondo Añadió Que también Se cuenta Con el espacio Suficiente Para que En la mayoría Del trazo Del Venustiano Carranza Se pudiera Concretar La construcción De un tercer carril Para aumentar Su capacidad En el caso De las pavimentaciones Uno de los proyectos Que se tienen Para el 2021 Es el de Venustiano Carranza Que se complementaría Con el que Actualmente Se desarrolla En Fausto Zeta Martínez Si Totalmente De acuerdo Nosotros Estamos trabajando Para que el 2021 Se termine Esa obra Que ya se empezó Desde el puente 2 Ya vamos A la altura De ahí De Fausto Zeta Martínez Y tenemos contemplado Terminarlo Hasta el Boulevard Aeropuerto Esa también Es una obra Muy importante Ya que Es prácticamente La entrada y salida De toda la gente Que nos visita Que va a la extracción Una vez que se abran Los puentes Bueno pues Es una vialidad Muy transitada ¿Podría crecer A más carriles O únicamente Sería rehabilitación De toda la carpeta? No, si puede crecer A más carriles Lo hemos contemplado Así no lo vaya Demandando La ciudad Voz informativa Armando López Capetillo 9 con 38 Para no afectar Para no afectar La permanencia De las empresas En la región El aumento salarial Tienen presencia Tienen presencia Tienen presencia Tienen presencia Tienen presencia Y yo Y yo no quiero Tienen presencia Tienen presencia Tienen presencia De los restos humanos Puesto que en caso Se tiene que especificar Y la ubicación De lo contrario Se estaría Se estaría Encontrando En una figura Delictiva Puesto que se estaría Llevando a cabo Exhumaciones De manera Ilegal Si no se contara Con ese permiso Voz informativa Edmundo Garza Lara Una noticia Lamentable En el ámbito Empresarial Día de ayer Fue La del fallecimiento Del empresario Mauricio Arredondo Benavides Huicho Arredondo Como se le conocía De manera cariñosa Él falleció Víctima De COVID Ayer por la mañana Cuando era tratado Por médicos En Monterrey Nuevo León La noticia De su muerte Se dio a conocer De manera inmediata Se expresaron En las redes sociales Los deseos De que alcance El descanso eterno Y palabras de aliento Para su familia Ya que el empresario Era muy conocido No solo en Piedras Negras Sino también En la región Cercana En la región Carbonífera Donde tenía Algunos negocios El fallecimiento De Mauricio Arredondo Se registró Ayer por la mañana En el hospital Muguerza de Monterrey Donde se encontraba Internado Del pasado 21 de diciembre Ya que su salud Se vio muy afectada Por los síntomas Del COVID-19 Que presentó Desde días antes La salud Del empresario Se agravó Ya que sufrió Un paro Cardiorrespiratorio Al que sobrevivió Pero horas después Hubo complicaciones Y tuvo otro paro Cardiorrespiratorio Al cual ya no pudo Sobrevivir Mauricio Arredondo Era un empresario Del ramo automotriz De mucho prestigio En Piedras Negras Además de que fue Concesionario De la agencia Chevrolet En Sabinas En Sabinas Y Musquis Y socio De la técnica De especialistas Fue además Coordinador Del consejo Diocesano Para asuntos Económicos Y gran impulsor Del seminario Cezano De Piedras Negras Donde fue Integrante Del patronato A Mauricio Arredondo Pues se le debe El proyecto De haber creado El Auditorio Franciscos Que está Ubicado En la parte Posterior Del Obispado De Piedras Negras Recuerdo Que una ocasión Muy muy emocionado Me llevó Y me lo enseñó Cuando era Obra Negra Y de veras Que vi Al contador público Mauricio Arredondo Muy muy emocionado Por este proyecto De gran envergadura Y que en ese momento Ya parecía algo Bastante Pues Extraordinario Ya terminado Si usted no lo conoce Pues le va a impactar A él Se le debe Este proyecto Que hizo O que coordinó Su construcción Con el apoyo Por supuesto De muchas personas También fue Gran impulsor Para la construcción Le decía El Auditorio Franciscos Que se encuentra En el Obispado Y fue miembro fundador Del Regnum Christi La sección de varones En la función pública Huicho Arredondo Formó parte del consejo Del impuesto Sobre nómina Y también Del catastro Descanse en paz Mauricio Arredondo Benavides Y cuando faltan Catorce minutos A las diez Nos vamos a la última pausa Y regresamos Con la parte final Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En Telesaltillo, la tele diferente. No esperes más, transforma tu futuro. Visita nuestras redes sociales, Facebook e Instagram Utenorte Coahuila y adquiere tu ficha para el examen. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! Gracias por ver el video. Nuestra consulta inicial es gratuita. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. ¡Faltan 11 minutos a las 10 de la mañana! Usted tiene todavía en su casa recalentado de la noche del 31 de diciembre. Bueno, algunos todavía tenemos. Y hay una recomendación que hace el Seguro Social para el destino de estos alimentos. Se pueden comer, se pueden recalentar, sin embargo, se recomienda no freírlos. Escucha usted de qué se trata. Recalentar alimentos en aceite o manteca es un hábito que puede perjudicar la salud, sobre todo cuando se trata de comida que ya de por sí tiene grasa, como los tamales o la carne de puerco, por lo que se recomienda utilizar el comal sin aceite, el horno de la estufa, microondas o la técnica conocida como baño maría. La coordinadora de Medicina Familiar del Seguro Social, doctora Diana Chávez, explicó que las grasas de origen animal son altamente perjudiciales para el organismo, por lo que es importante estar conscientes de la necesidad de llevar una sana alimentación. Entre las principales recomendaciones destacó no exceder el consumo de carnes rojas y privilegiar el de carnes blancas, evitar los condimentos y los alimentos industrializados e ingerir abundantes ensaladas. Exhortó a ser cautos con los recalentados, pues si bien las carnes blancas, como el pavo y el bacalao, son una excelente opción de alimentación, prácticamente pierden sus beneficios al freírlas una vez transcurrida la cena de Año Nuevo. Lo mismo ocurre con los romeritos, acelgas y con cualquier tipo de alimento. Las porciones no deben ser de tamaño superior a la palma de la mano, y aún con esa premisa, se deben tomar en cuenta las indicaciones del plato del bien comer. La doctora Chávez Peñalosa dijo que el clásico ponche se convierte en excelente antigripal, gracias a la cantidad de cítricos que incluye en su preparación. Sin embargo, también es conveniente no exceder las cantidades de azúcar, sobre todo en aquellas personas que padecen diabetes o hipertensión. Voz informativa, Edmundo Garzalara. Pero independientemente de Ciboné, que sabe, al menos un punto de vista muy personal, que sabe más rico los alimentos recalentados. Sí, ¿verdad? No es lo mismo recalentarlos así en el aceitito, en la mantequita, que en el Abaño María o en el Comal, así, ¿no? Se me hace que están más... no se antojan tanto, sí. Sí. Pero bueno, la recomendación que hace el Seguro Social, imagínense unos tamalitos recalentados, ahorita está toda la mañana con café, como que se antoja. Bueno, vamos a más información. Tenemos noticias importantes del Estado y es que el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís fortaleció en este su sexenio, en esta primera mitad del sexenio, los centros de justicia y empoderamiento para las mujeres, ya que cuentan con personal especializado para atender la violencia de género contra las mujeres las 24 horas del día, los 365 días del año. El mandatario estatal dijo que mediante los cinco centros de justicia se proporcionan servicios con enfoque de género, en donde se atendió a un total de 44 mil 681 mujeres, ofreciendo cerca de 156 mil servicios de asentiones psicológicas, trabajo social, asesoría jurídica, atención médica y medidas de protección. Con los servicios de refugios temporales se salvaguarda la vida e integridad de aquellas mujeres que no cuentan con una red de apoyo sólido, lo que las coloca en una situación de vulnerabilidad, dijo. En 2020 se otorgaron un total de 111 mil servicios de refugio en la institución y se canalizaron a 43 mujeres a instituciones de la sociedad civil. Riquelme Solís señaló que se sigue fortaleciendo el empoderamiento educativo de las mujeres desde nivel básico hasta licenciatura o incluso algún taller para el empleo. Y bueno, cabe destacar, amigos y bueno, que aquí en Piedra Negra se está en construcción justamente del sexto centro de justicia y empoderamiento para la mujer. Acuña ya tiene varios años que opera uno de este tipo. Así es, ya muy avanzado, este está en la calle Américas. Así es, Boulevard Las Américas, sí. Boulevard Las Américas, en donde se encuentra el complejo de seguridad pública del gobierno del estado y también del municipio. Y bueno, faltando seis minutos a las 10 de la mañana, la temperatura ya en ascenso, damos a conocer que se presentó la renuncia José María Fraustro Siller como secretario de gobierno en Coahuila. Él, en conferencia de prensa, José María Fraustro Siller presentó los avances de la secretaría de gobierno en la entidad y esto a tres años de la administración actual. Informó que presentó la renuncia a su cargo, pero no al proyecto político de Miguel Ángel Riquelme Solís, destacó que hoy Coahuila es una entidad fuerte ya que la suma de esfuerzos entre el gobernador Miguel Ángel Riquelme con la sociedad civil ha hecho que el estado enfrente con interés y con éxito los retos del 2020 y señaló estar listo para superar los desafíos de 2021 que comienza. Señaló que en estos primeros tres años de la actual administración, de manera coordinada con el titular del Ejecutivo Estatal, desde la Secretaría de Gobierno se han logrado cristalizar avances importantes en distintas materias. Hoy, Coahuila cuenta con un registro público eficiente y moderno que otorga de manera transparente certidumbre jurídica en los distintos trámites que se realizan en esta dependencia. En días pasados publicamos en el Diario Oficial del Estado la ley del Instituto Registral y Catastral, con lo que se consolida y garantiza el fortalecimiento de esta institución, así lo señaló Fraustro Siller. Subrayó que para la atención de la violencia contra las mujeres se diseñaron una serie de políticas públicas y se presentaron distintas iniciativas con el propósito de proteger y reconocer sus derechos. Sin duda, esta renuncia está relacionada con sus aspiraciones de buscar la candidatura a la alcaldía por el PRI de Saltillo. Así es que seguramente en los próximos días estaremos viéndolo ya en precampaña. Así es, lo recordamos en diferentes posiciones dentro del servicio público, ha estado en el Congreso del Estado, también ha sido, fue rector de la Universidad Autónoma de Coahuila hace ya algunos años atrás y bueno, este es su más reciente. Y trascendió su trayectoria, Siboney, al Estado de Coahuila porque fue un muy cercano colaborador del entonces gobernador de Nuevo León, Reyes Tamez, no recuerdo bien el apellido, donde se desempeñó en la Secretaría de Educación Pública de Nuevo León después de que fue precisamente rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, de ahí pues la capacidad que tiene Chema Frausto para lo que bien comentas de la función pública. Que es una persona muy parca y muy parca de palabras, muy serio. Sí, 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 muy seco, así como que está molesto, pero de que es eficiente no tenemos la menor duda. Y quien también pues se separó de su cargo fue el hasta ayer secretario de Trabajo en Coahuila, Román Alberto Cepeda González. Él también aspira a ser candidato a alcalde, pero de Torrión. Román Alberto Cepeda González anunció en conferencia de prensa su renuncia como titular de la Secretaría de Trabajo del Estado. Cepeda González enfatizó que desde diciembre de 2017 el gobernador Miguel Ángel Riquelme le otorgó la confianza de acompañarlo en su proyecto comprendiendo la importancia y responsabilidad que se tiene para contribuir a la grandeza de nuestra entidad. Dijo que durante estos tres años al frente de la dependencia hubo grandes logros, como fue la generación de empleos y la recuperación de los mismos ante la pandemia y el impulso a diferentes pactos para el desarrollo laboral y económico de la entidad que han destacado a Coahuila a nivel nacional. Durante los últimos cinco meses de 2020, Coahuila fue el estado con más fuentes laborales recuperado luego de los estragos económicos provocados por la pandemia del COVID-19, señaló Cepeda González. Lo que queda pendiente de la Secretaría del Trabajo es ya la creación de los tribunales laborales que van a sustituir a las juntas de conciliación y arbitraje y en ese sentido el ahora exsecretario del Trabajo le quedó pendiente a esa agenda. Así es, dos minutos a las diez, nos vamos brevemente con la siguiente información, es de la capital del estado y trata de la plataforma digital Smart 2.0, un acierto en la capital del estado para la innovación con el objetivo de fortalecer la innovación gubernamental y facilitarlos a los ciudadanos, la realización de trámites municipales en línea, la administración del alcalde Manolo Jiménez Salinas implementó la plataforma digital Smart Sistema Municipal de Administración y Registro de Trámites 2.0 en Saltillo. De acuerdo a la Dirección de Desarrollo Urbano, hacia diciembre de 2017, el 35% de los trámites fueron ingresados vía internet y para el 2018 el porcentaje aumentó a un 44.7%. Durante el 2000 la pandemia por el COVID-19 provocó un aumento en el uso de la plataforma de modo que el 75.84% de los trámites ingresaron a la Dirección de Desarrollo Urbano bajo esta modalidad. Nueve de la mañana con 59 minutos, vamos a darle un vistazo cómo va a estar el clima después de esta fría mañana, las condiciones van a cambiar favorablemente. En Pemex encuentras la mejor gasolina. Litros completos y al mejor precio. Elige tecnología, elige confianza, elige Pemex. Vamos con los detalles del pronóstico del tiempo. Este domingo esperamos una temperatura máxima en 22 grados centígrados, condiciones de cielo, soleado, la mínima temperatura hacia la noche descenderá a 3 y de lunes al jueves, de acuerdo a este pronóstico extendido, las temperaturas estarán variando durante el día, cálidas entre 21 y 24 grados centígrados como máximas y las mínimas por la noche, entre los 4 y 11 grados centígrados, prevalecerá el cielo soleado. Al momento no hay pronóstico de lluvias. En Pemex encuentras la mejor gasolina, litros completos y al mejor precio. Elige tecnología, elige confianza, elige Pemex. A las 10 con 1, la temperatura ya es de 10 grados centígrados, así le agradecemos nosotros que nos haya acompañado en esta primera edición de TeleZócalo Noticias y los esperamos a las de la tarde para actualizarle la información. Nos vamos, Iune. Así es, compañero, muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos y que pasen una espléndida mañana. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Ahí te va la manguera. Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras. Donde se genera confianza. Presentó. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.